...mágicos y eso sí, muy duros, porque teníamos que trabajar algo así como de 16 a 17, 18 horas igual al día, dormíamos 3, empezábamos a las 5 de la mañana a rodar, una auténtica locura, pero yo espero que la gente, o el trabajo que hemos hecho, que la gente lo sepa valorar y que vea que realmente el vídeo es algo especial. De todas formas, conste que en esta pequeña muestra gráfica que hemos mostrado, se os ve estupendos, como grandes estrellas de ropa, no parece que habéis dormido solo 3 horas. Bueno, yo quería aclarar una cosa, porque justo las imágenes que se ven en la web son las imágenes de una parte del videoclip en el que estamos caricaturizados, no salimos así, somos vestidos como de época, pero también un poco en plan glamour, queriendo hacer referencia al materialismo, un poco como ridiculizando todo el tema de las perlas, de todo lo anti-underneed, porque además la canción sobre la que se ha hecho el videoclip, que es 360 grados, que es una crítica social, en la cual se hace referencia a que hay que darle la vuelta a esto. Entonces, esa parte justo corresponde a la caricaturización, no vamos así. Luego vamos a ir por todo el metro de Barcelona, todo el mundo irá al revés, yo voy del derecho para ello. Eso me contaste el otro día, me pareció algo muy curioso, o sea, te has tenido que aprender también, como me dijiste, las letras al revés, tenías que andar al revés. Fuimos al estudio donde se grabó el disco, Aitor, que fue quien nos grabó todo el disco en Aeroson, hizo a través de un proceso, puso la canción del revés, yo me la tuve que aprender, bueno, descifrar, porque no era un idioma, había palabras como Isameda Mahamax, y dices, ¿cómo escribo eso? Sí, no lo voy a cantar, porque si no, se van a pensar que es una emisión satánica o algo así, ya estará en la web, ya lo veréis. En alguna película de terror, de hecho, algunos textos así como en clave secreta, aparecen leídos al revés, porque da como miedo. Sí, sí, de hecho, parecía, me recordaba estigmata, cuando estaba escribiendo así al revés en la pared, me recordaba esa parte de estigmata. Y hay cosas muy especiales en el videoclip, como por ejemplo eso, yo tuve que rodarlo todo al revés, caminando al revés, cantando al revés, para que luego, cuando se dé la vuelta a la cinta, es decir, cuando el videoclip lo vea todo el mundo, vea que yo, que soy la que en principio denuncio la situación, voy del derecho, y todo el mundo va al revés, haciendo referencia a que el mundo va al revés. Es un poco también alegórico. Estamos levantando toda una expectación acerca de ese videoclip. Sí, 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 sí. Y además, estoy pensando que también lo que queréis transmitir es un mensaje muy serio, ¿no?, haciendo música. O sea, yo cuando has comentado lo que es la canción, la letra, de qué habla, no hay veces que quizás os dé un poquito de pena que cantar en inglés, en el sentido de que hay mucha gente que, bueno, no dominamos en todo el idioma, y si cantarais en español, incluso recibiríamos ese mensaje, ¿no?, que quizás a mucha gente le gusta Andernit por el estilo de música, pero que no acaba de captar. Sí, 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 de hecho, tradujimos las letras en la web, además frase por frase, para que la gente pueda, ¿no?, pero sí que es verdad que hay gente que cuando sabe de qué va una canción, cuando tradujimos las letras en la web, le daba otro sentido, aparte del sentido estético de me gusta o no me gusta, la recibía de otra forma, ¿no?, y entendía por qué cuando yo las canto en directo hay partes en las que me muestro más triste o más colérica o más nostálgica, pues porque eres como un poeta, ¿no?, los poetas también cuando recitan, pues se meten un poco en el papel y es lo que ocurre con nosotros también con las letras. Y a pesar de todo, por ejemplo, no es por insistencia, porque me parece que suena fenomenalmente bien en inglés, ¿no os habéis planteado nunca hacer algún tema en español o...? Dile, dile. Es que lo gracioso es que este grupo antes se llamaba Frágil y cantaba evidentemente en castellano, pero es que lo gracioso es que cuando cantamos en castellano 360, ¿cómo se llamaba? Igual, 360. Pues resulta que esa canción, pues más o menos la letra también era muy parecida y tal, y había otras canciones que también eran en castellano, pues que resulta que ya mandamos la maqueta al pop rock y nos cogieron como grupo clasificado, pero no llegamos a la final ni siquiera. Entonces es algo curioso, ¿no? Aparte que vocalmente, y lo dice todo el mundo, yo vengo de un estilo anglosajón, siempre he escuchado música en inglés, y mi voz en castellano suena de otra forma, ni mejor ni peor, de otra forma. Entonces para mis canciones a mí me gustaba realmente el inglés, porque es lo que yo escucho. Y yo creo que el poder liberarme de decir, bueno, lo he intentado en castellano, que es lo que todo el mundo espera de nosotros, ahora vamos a hacer lo que queremos, que es hacerlo en inglés, jo, le dio mucha más fuerza. Y había gente que había escuchado los dos discos y decía, es que no parece ni la misma voz, ni la misma canción. Es curioso. Recuerda más a Crissy Hyde cantando en inglés. Sí, exactamente. Y que encima es mi canal de favoritas. Sí, creo. Bueno, pues Eider y se me ha olvidado. Dani. Dani, perdona. Tranquila. Gracias por haber estado con nosotros. Encantados. De todas formas, lo dicho, vamos a estar muy atentos al videoclip, este videoclip tan fantástico rodado en Barcelona que tenemos. Tenemos muchas ganas de verlo porque toda esa historia de rodado hacia atrás, cantado hacia atrás. Sí, sí, es lobo. Es alucinante la pena es no haberos traído las imágenes, o hicimos una pequeña toma de cómo iba a resultar y tal. El making of. Un pequeño making of. Por ahí. Lo traeremos todo. Eso, muy bien. Era muy chulo. Entonces, bueno, además como nuestros internautas tienen mucho interés en vuestro proceso, pues estaremos al tanto nosotros también. Mílius Carbí y Torcegati. Mílius Carbí. Bueno, y ellos lo han mencionado, por ejemplo, que al cantar en inglés, bueno, pues para que todo el mundo capte también todo el mensaje de la canción, lo traducen en su página web. También es una ventaja cuando uno compra discos en una tienda auténtica, que le vengan las letras y en muchas casas traducidas. No suele pasar cuando se piratea un CD o uno se lo baja de internet. Seguro que lo han leído en la prensa, que hace dos días una juez ha declarado que bajarse música a internet, desde luego, no es ilegal. Y eso que, bueno, pues según el mercado musical está destrozándolo. Teóricamente son unas pérdidas millonarias y uno de cada cinco puestos de trabajo se ha perdido ya. Bueno, hemos realizado un reportaje acerca de los índices de la piratería hoy día.